Una de las preguntas que más se hacen los seguidores de José Coronado es si tiene tiempo, entre rodaje y rodaje, para encontrar el amor. Y el actor, haciendo gala de su sentido del humor, ha bromeado sobre el tema. Pregunta para todas tus fans y todas tus seguidoras. ¿José Coronado sigue enamorado, sigue teniendo novia? Yo sí. Mi carrera es mi novia. Por lo que parece, entre sus prioridades en estos momentos, no está encontrar el amor, sino volcarse de lleno en su profesión. Pues empiezo una serie con Netflix ahora, con Oriol Paulo, una serie que se llama El Inocente, con Mario Casas también, Aura Garrido, y una serie de estas de Oriol, de suspense, estupendo. ¿Tú tienes algo de inocente ya? Poquito ya. Bueno, yo creo que a la hora de trabajar sí, ¿no? Por eso de que nunca hay que perder el niño, ahí es donde dejo la inocencia. El resto ya yo creo que los años ya te hacen ver las cosas con un poco más de precaución. Y es que no entendemos cómo, siendo tan entretenido, todavía no ha encontrado una persona con la que compartir su tiempo libre, por escaso que sea.